En horas de la mañana, a través del ECO 911, se alertó a Policía Nacional de un cuerpo sin vida que se encontraba atendido sobre la vía en este sector, por lo cual se avanzó a verificar y se encontró un cuerpo sin vida de sexo masculino, con varias heridas por arma blanca y eso es lo que se presume, por lo cual ha perdido la vida el ciudadano. ¿Hay un taxista desaparecido? ¿Se confirma que es él? Se están realizando las labores investigativas. El día de ayer se encontró el taxi y justamente las unidades especializadas están a cargo de realizar esa coordinación. ¿En qué sitio hizo yo el taxi? En el sector de la ProAño se encontró el taxi. Cabe indicar que en el interior del taxi se encontró varias máculas de sangre. Que ya en las labores investigativas se va a verificar si es que concuerdan con el del oxiso. ¿Hay detenidos? Entendemos que había unos menores que han sido retenidos. Se está verificando. El día de ayer Policía Nacional aisló a dos menores de edad. Se estaba verificando si es que se trataba de... tenían que ver con este incidente. Adicionalmente, también familiares del hoyo exiso manifestaron que... Bueno, se les indicó que tenían que poner la respectiva denuncia, pero lamentablemente hasta el día de ayer no se contó con una denuncia para que se pueda avalizar la aprehensión de los dos ciudadanos. De todas maneras, se les ha orientado a los familiares para que pongan la respectiva denuncia para poder realizar las labores investigativas y poder localizar a los ciudadanos que han tenido que ver con este acto. ¿Está identificada la víctima? Sí, ya se tiene identificada la víctima. Hasta el momento... Bueno, no me pasaron los nombres, pero ya está identificada los nombres. Los nombres de la víctima se trata del ciudadano cedeño Intriago Yandri Javier, de 39 años de edad. ¿Sin antecedentes? No se registra todavía antecedentes de la víctima.